de lo que ven de youtube estamos en un nuevo vídeo más para el canal y ahí están viendo acabamos la temporada 2021 gran récord 92 70 le sacamos 7 de ventaja a los doyers san diego que terminó desplomándose la temporada segunda temporada que terminó desplomándose los padres de san diego terminaron con 84 victoria después de tener una gran trayectoria hay que pasar un la liga doble a clase a y grandes ligas de los giant de san francisco bueno mi gente vamos al terreno de vuelvo a ver cómo va todo así que vamos allá bueno mi gente playoff comenzando el primer partido kevin kermire viene a batear el número creo que no me sé el número de kermire 39 lo vi ahora mismo no me sabía el número de kevin kermire aquí cambia la cámara no me gustó aquí la cámara con kermire más que es pinche de zurdo como quiera somos ponchados kevin kermire el primer bate de esta post temporada que viene víctor víctor robles lo pasó el bate cero gol hay un strike la temporada pasada cuando nos fuimos en ese game forf ante el equipo de san diego estos bateadores tuvieron mucha presión y de un picheo de un bateo muy loco de los nacionales también de la alineación de los mates de nueva york contra jacob de con su ex equipo bien enfrentar jeff mcneal batazo de fly corto el left fielder ya le está buscando kevin kermire primera del episodio vaya mcneal aquí viene david wright a batia que no se ha retirado aquí batazo de línea al short stop el disparo a primera y lo retira este primer partido es por mlb network ya los siguientes será por folks caso de hit a jardín central sencillo aquí la voto pero de corona y estaba atento batazo que es uno para dos a segunda una primera doble matanza y que se fue el primer episodio tiene pablo sandoval ante francisco liriano sacó una línea todos los sandoval pero de frente al right fielder para terminar la entrada viene de gron en la sierra del segundo entrada batazo por segunda buena jugada de jaúl kenry tira rápido al primer y lo retira tiene wilson ramos batazo de línea en el canal del rice entre frío esto puede ser contra base esta posición de un triple corta rápido victor robles tiró corto se devolvió el y para segunda y llegó quieto tarde ahí el tiro que viene el señor mismo se va ponchado primera de lini se va ponchado retratado random mismo para el primero de lini aquí viene a mes rosario línea va rápido random bell y saca el cero de gron wow que picture es este de gron batazo corto al short stop ya le está esperando para el primero de lini y viene highway highway kendrick dosados de la tercera entrada saca línea de hippie toneando agua y kendrick sencillo uno en primera para el equipo de los sacrificio y eso fue robó la segunda base base robada kevin kermeyer se robó la y un strike batazo corto por la segunda base tercero y primera usa fue para jaúl el disparo bueno no se quedó en tercera tercera y primera y para kevin kermeyer aquí victor robert sacó una línea de hit y va a traer las primeras dos de esta posición sencillo remolcador de dos para victor roble si rápidamente los giants arriba en este primer partido vamos a ver si el equipo de los yaes pica adelante es muy importante picar adelante más en su casa picar adelante en su casa es increíble va a quedar increíble batazo corto de mcneedle de nuevo falla ya va de 2-0 de gron va dominante hasta ahora en sus dos entradas y un tercio aunque enfrentó pequeños problemitas en la entrada anterior batazo de línea segundo de línea que viene robicano va a batear batazo de línea en short stop y terminó la tercera entrada vamos a la cuarta con victor victor blady blaster blady jugada blaster a batear saca flycito al right fielder ya le está esperando para el primer auto línea en ese carlos gómez que tiene la cara blanca no entiendo por qué parece que el escáner estuvo bien aquí en la sierra de la cuarta entrada joven y sep de con tabla por el right field va a ser nuestra base y cuidado sin triple este equipo de los mets corren fuertísimo corren como batean duro y rápido aquí viene wilson ramos batazo de línea digital right fielder seis y yo y ya el equipo de los mets tienen una carrera en el marcador y aquí carlos gómez le da profundo por todas las listas la bola atrás que recorrido de victor roble señores un recorrido espectacular recorre bien el jardín central y brandon bell con tremenda jugada y vamos a ver la repetición ahí de esa gran jugada y también de la repetición increíble aquí viene el de la jugada batía brandon bell que saca un rolecito por short stop el disparo a primer y lo retira por la vía 63 aquí viene javi kendrick línea pitoniante de hit va a ser una extra base para javi kendrick doble y sencillo para el duro 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 javi kendrick el mister clutch y aquí viene kevin kermeyer a batear de 2-1 en el día de hoy saca rodado por este stop rápido ame rosario se fue el quinto de los giants de san francisco que hasta ahora está bien jacob de gron con estas primeras cuatro entradas que va tirando aunque presentó problemas en esa segunda entrada que le pone el primer strike a amet rosario está batiendo por seis por tercera vez en el partido aquí se ha como un batazo de fly profundo por todo el jardín central la boca tracker mayer y la captura para el primer out del episodio viene javi bryant que saca línea de hita jardín central sencillo fuertes es sencillo aquí viene cano que saca línea y blad y jugada blaster conjugada ahí en tercera viene el víctor roble que tres que trajo la primera dos en la primera entrada batazo a lo de rejero pero es muy complicado hacer el paso de rejero hay que ser un mister jugador defensivo aquí me voy a robo con vitor roble y llegó 6 hay que ser un mister un mister short stop para hacer esa jugada es muy difícil batazo aquí tuvo problemas aquí tuve problemas con él con las bases y ahí me hicieron el doble play cierra de la sexta entrada vengo con de grupo para su profesión brandon con foco todo primero y lo retira por la vía 63 5 y un tercio va bien jacob de groan vamos a ver contra yo en ese porque le abatió bien el último turno aquí le dan sencillo también triple y para yo en ese pérez en este partido aquí tiro malo corte malo de víctor roble parece que no pudo coger la pelota y el soga a lo que me parece batazo de hit al right field el partido se puede empatar tiro para tercera un error mío ahí creo que fue que me confundí de otro en ese momento batazo de línea de carlos gómez la bola pica buena en problemas de groan una sexta entrada de problemas para jacob de groan y esta vez si no puede batazo en el play corto al finza no se echa para atrás a ver si puede tirar para la goma y hacerle out pero no va a poder aquí los meds se van adelante tres carreras por dos debimos hacer más carreras porque estos partidos estos partidos no van a ser fáciles le dio profundo la costura pero víctor roble tiene un gran alcance de 4-0 y adnés rosario tienen ese gran alcance del señor víctor roble es un duro ahí en esa defensa brandon vélez a batear la tasa de línea en segunda base viene que sigue tirando de gron con un gol 3 a 2 en línea y brandon cofre con grandiosa jugada 0 goles 2-3 para jacob y kendry de 3-3 señores en el día de hoy miren por qué que este hombre le dice mister playoff ya va de 3-3 con hit doble y triple le falta el cuadrangular para el cycle y aquí viene víctor roble con dos aguas acaso de línea víctor roble con las tres revolcadas en el día de hoy va a venir la número 3 siguió para tercera víctor roble que para el corredor pareció 6 me pareció 6 esa jugada ahí en la tercera base creo que sí que fue 6 señores ahí no me gustó ese canto del empire pero 3 a 3 el partido ahora bastante de línea no le llega a kevin kermay en la bola siguió para atrás va para tercera y hay problemas señores tercera y segunda sin auto y estos me que no desaprovechan oportunidades no desaprovechan ninguna oportunidades oportunas en los partidos con wilson ramos a batear y está lo que le decía no pierden tiempo los mex para anotar carrera ya traen la número 4 están arriba 4 carreras por 3 en esta entrada 2 y 2 carlos gómez para dar soporto al rifle la boca que me es rápido siguió para la goma y va a anotar en carrera para el servicio para carlos gómez 5 a 3 y aquí ya va a acabar el partido señores 5 a 3 victoria para el equipo de los mech entonces señores vamos a ir a lo que es el segundo partido así que bueno mi gente ya estamos aquí kevin kermayer empezando con línea de hit rápidamente siguió para segundo el disparo el corredor y llegó parado yo le di a otro deslizarse pero llegó parado kevin kermayer rápidamente comenzando con doble el hombre ya está en tercera base y aquí con un roletazo por segunda base anota la primera carrera de los giants muy bien el señor kevin kermayer y el que le dio bien fue bloody blaster con cuadrangular batea por primera vez en esta serie primer hit de esta serie y de los playoff 2021 cuadrangular su primero de la campaña ya lleva un cuadrangular y aquí viene la famosa cinematografía que tiene bladdy blaster guau cuadrangular aquí johnny cuesta ante los envíos de david wright la línea de hit a left fielder hizo el esfuerzo de llegarle dispara la segunda out guau miguel sanó mire la repetición de esta jugada disparo certero a howie kendry ahí se descuidó el hombre batazo de línea de hit a right field segundo y primera para los mets tuviese un lío mayor si deseado no fuese segunda batazo por segunda y se me pasó con eriz hogar y se va a poner 2 a 1 el partido o mi dios señores 2 a 1 y están viendo cómo no puede realizar la jugada también como que no se pegó de la bola el guate porque guau y aquí se va a empatar el partido 2 a 2 rodado por segunda howie kendry le da bien a la pelota la bola y la captura doble matanza guau pensé que esa bola había picado revisé la repetición a ver porque no me creí esa gran jugada de ese hombre y de brandon nemo que viene a batear línea que jugada de vlad y blaster vlad y jugada blaster lo que lo complementa en su tercera base batazo de hit y los men se van a bordo tres carreras por dos ya están ganando los meches la tercera la segunda entrada y la tercera entrada se va a robo víctor roble y llegó quieto buster post y cuarta entrada batazo de fly corto dominante después de que le hicieron esas dos carreras al ex de los san francisco y hayan jack party aquí la línea de hit a right field al center field siguió para la goma el disparo el corredor y no le respetan el brazo a víctor roble todavía hoy en día estamos en el 2020 y no le respetan el brazo todavía a víctor roble aquí en la season 2021 están viendo la repetición como que se ve a la guía no sé por qué pero bueno aquí se va ponchado kevin kermeyer para terminar la entrada aquí traje a tommy milón ya en la quinta entrada porque veía como un sazón muy diferente con el señor y johnny cueto al final lo terminé sacando aquí otra vez otro out en la goma desperdiciando los mechs jugadas como que hay un encuentro que le iban a entrar a palo porque en todas las entradas le estaban amenazando entonces para cuidarme de que el partido se pusiera de un solo lado acciones rápido aquí brandon bell le da profundo press drive y la mandó del otro lado de la virja cuadrangular brandon bell señores 12 la game este hombre se calentó al final de la temporada y cayó bocas y una de esas fue la mía batazo por segunda el disparo hace ahora una primera doble play que jugada y también de la repetición de la sirena más de una emoción mentira repetición promocionante para el nuevo torneo de nba boca 21 que se viene por ahí no olviden perderse esa checha que viene ahí con que viene al mando el señor rol león 21 fly crazy con king gold y ya ustedes saben eso vendrá pronto aquí kevin kermeyer con que se metió en tercera con un rolincito y miren lo que hace aquí aquí hace lo posible para que el partido se vaya arriba los giants y miren la repetición de la sirena que miren miren lo que hace kevin kermeyer se mete a tercera con un rolincito después de irse a robo con un bateo y corrido y luego tú no hay que echar para poner este 243 aquí un toque que salió de frente 10 bueno me voy por segunda pero tuvo un movimiento muy lento el señor shendo libro y aquí pagamos la consecuencia otra vez que no me hace el movimiento con soga tiré rápido a home a ver si podía hacer el auto pero ya era muy tarde y empataron los mech a mes rosario que se calentó en este segundo partido no desaprovecha la oportunidad y el partido ya se pone cinco carrera por cuatro arriba los mech otra vez en la octava entrada se fueron arriba y mcnil la mandó del otro lado cuadrangular 7 a 4 ganando los mech de nueva york mcnil cano viene por igual 9 a 4 cuadrangular de robinson cano 420 pies profundo ese batazo ahí están viendo el a lo profundo y no 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 de ernesto jerez un gran narrador este hombre falló el relevo esta ocasión como shon do leader y fernando rodney también termina este segundo partido señores gracias por ver este vídeo estamos ya casi eliminados tenemos el agua al cuello vamos a ver si sabremos nadar nos vemos un próximo vídeo que es ahorita a las doce del mediodía así que nos vemos ahorita bye y 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